El astro noruego Erling Haaland continúa sorprendiendo el mundo del fútbol con su espectacular capacidad goleadora. Tras anotar un doblete el día de hoy, Haaland alcanza la impresionante cifra de 42 goles en 2023, situándose a solo un gol de distancia de Cristiano Ronaldo, quien encabeza la lista con 43 dianas. La batalla por el trono del máximo goleador del año se intensifica, ya que tanto Haaland como Ronaldo muestran una forma implacable, destacándose por encima de otros delanteros de élite en este 2023. La competencia entre estos dos titanes no solo es un deleite para los aficionados, sino que también refleja la era dorada que estamos viviendo en el fútbol contemporáneo. Mientras que Cristiano representa a una generación que ha dominado durante más de una década con su dedicación y habilidades inigualables, Haaland simboliza la nueva oleada de talento joven que busca hacer historia. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain y de la selección francesa, está deslumbrando con su racha goleadora en el inicio de la temporada. Tras marcar un gol contra el Milan en la tercera jornada de la UEFA Champions League, el prodigio francés ha anotado 17 goles en 19 partidos, destacándose como el máximo goleador entre los jugadores de las cinco principales ligas europeas. Además de ser el actual pichichi de la Ligue 1 con ocho goles y una asistencia, Mbappé ha sido fundamental para que Francia asegurara su clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024. Su capacidad para encontrar la red con regularidad ha confirmado su estatus como uno de los futbolistas más letales del continente en la actualidad. El Manchester City, actual campeón de la Champions League, fortaleció su posición hacia los octavos de final con una victoria 1-3 sobre Young Boys en la tercera jornada del Grupo G. El protagonista del partido fue Erling Haaland, quien, con su doblete, rompió una racha de cinco partidos sin marcar en la competición, elevando su impresionante registro a 37 goles en 33 encuentros de Champions. A pesar de su formidable rendimiento en la Premier League, con nueve goles en nueve partidos, Haaland había experimentado una inusual sequía en la Champions, sin encontrar la red desde su gol contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la temporada anterior. Sin embargo, en el Estadio Wankdorf de Berna, el delantero noruego volvió a demostrar su letalidad frente al arco contrario. El Barcelona vivió momentos de tensión cuando Joao Félix tuvo que abandonar el campo lesionado en el enfrentamiento contra el Shakhtar Venetsk. A tan solo tres días del esperado clásico contra el Real Madrid, el temor se apoderó de los aficionados a sus granas. Sin embargo, el delantero portugués buscó rápidamente calmar los ánimos. A través de una story en su Instagram, comunicó, Estoy bien, ha sido solo un golpe. Recuperar y preparar el próximo partido, adjuntando una imagen de él dejando el terreno de juego con el equipo médico. El deseo de Félix es evidente, no quiere perderse su primer enfrentamiento Barcelona-Real Madrid. Está determinado a superar este contratiempo y dar lo mejor de sí mismo frente al eterno adversario. Las próximas horas serán cruciales para su recuperación y participación en el gran partido. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.